Con otro video de cómo se llama esto y pues quería jugar otra vez el modo de Godzilla, entonces pues vamos a ponernos a este y esperando, porque ya casi lleno mi cartón, entonces quiero llenar mi cartón de cómo se llama y así, entonces, pero primero tenemos que jugar una partida más para lograr eso. No sé qué, pues bueno, vamos a irnos por, no puede ser, no Wi-Fi, no te vayas, tú puedes, tú eres fuerte Wi-Fi, no puede ser, ok, hay uno de acá, ok, ok, ya, menos uno, no puede ser, ah, ah, casi, casi. ¿Qué le pasaba? Se enojaba. No, ¿por qué? Aquí está este y no está haciendo nada y ¿por qué está este justamente aquí? Dios, Dios. No entiendo por qué hay, bueno, primero matamos a este, que este nos puede causar bastantes problemitas, ahora matamos a este, que nos puede causar muchos problemas. En realidad muchos problemitas, que no sé por qué esto está acá, ok, tenemos esto, que voy a tratar, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda esto, ok, y también matar a este, porque matar a este nos puede hacer muy, pero muy bien, muy, pero muy bien al matar a este. Ok, quitamos todo esto, todo esto afuera, afuera. Ok, vamos a matar a este, no, 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 nos dijo que lo matamos, ok. Ok, no, 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 y justamente ahí viene el hiper mega dinosaurio, que lo odio, ok, matamos a este. Ok, muertísimo, espero, no, 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 vamos perdiendo, no, no, vamos ganando, vamos ganando, ok, ok. Ok, tenemos que mantener esa ganación, tenemos que mantener esa ganación, vamos a matar a este rapidinho, rapidinho, ok. Ahora me convierto en Godzilla, para poder pelear contra este, vengase, vengase, ok, no sé por qué no pelea, si tenemos, vamos, ganamos. Ok, por fin ganamos, pero bueno. Ok, hoy sí, salimos acá, y toque, lo que te hoy sí empezamos a abrir, tenemos dos especiales, hoy sí, huevos. A ver, abajo va, rota, tata, ok, toque, 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 ok, súper especial. Ay, súper especial, no, yo quiero, no, creo que este es el último huevo, ay, Dios mío, odio a todos. Bueno, vamos a jugar una partida de este, con Frank, porque Frank es mi main, así que plug the game, vamos a jugar con Frank. Y esperense, y a Frank ya lo tengo a marca 10, bueno, mi cosa que yo quiero conseguir es, llegar a poner a Frank a 500 copas, pues porque sí, entonces, sí, efectivamente, ok, acá tenemos a una anita. Ok, tenemos a varias personas, aquí, ok, la anita sobrevivió. Ok, ella no sabe que estoy acá, hola, 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 no puede ser, se me escapó, se me escapó, ok, puso a su oso, puso a su oso feo, puso a su oso feo, ¡mata el oso! Uy, me asusté, ok, bueno, me voy a quedar en este árbol para curarme y ver si vamos, ok. Bueno, vamos a agarrar unas cuantas cajitas por acá. Tuxo, ok, vamos a agarrar estas dos cajitas, se me dijo que no hay un laden ahí, pues si agarró, ok, vi a alguien arriba, la esquina, no, a la derecha, ok, ahí está justo, ok, ahí está otro Frank, ok, otro Frank. Ya, gasto su básico, gasto su básico, hago super, tuxo, 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 no, 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 yo adio. Ah, ok, bueno, por lo menos no perdí mi racha. No es cierto, perdí mi racha, no puede ser, ya no quiero romper, ah, mutación del primo, pero yo quiero, yo no quiero un primo, yo quiero algo, dice con codo intergaláctico del primo que hace que su, que se despliegue más rápido y aumenta la carga del surpres y su salud. Ok, bueno, yo sigo jugando, bueno, vamos a jugar la última partidita del día de hoy, así que vamos a revisar, ok, no vi a nadie cerca, así que no sé cómo nos va, no, wifi, no me hagas esto, no me hagas esto, por favor, ok, ok, vi a alguien arriba, No sé quién sea, pero creo que hay alguien por acá, ok, creo que no, uno no se había visto como un tipo, aquí hay gente, aquí hay gente, así que yo vi, ok, gente, 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 ok. Ok, vi a alguien, turso, puede ser, no puede ser, ok, acércate, acércate, lo espero por acá, lo espero por acá, no, puede ser, puso su coso de vida, mejor retrocedo. Me cuido un poco, ah, lo bueno de Frank es que tiene mucha vida, lo voy a esperar por acá y supercarga, turra, 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 y muerta, ok, falta, falta uno, falta uno, ok. Bueno, ahí está, el primo, no, me lancé su primo, no, muerto, 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 ya, ok, bueno, sí, sí, estuvo buena, bueno, no importa, igual gané bastante. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó también, me lo hagan y si no, también, y bueno, así que se les, bye, bye.